¿Qué significa Repsol Racing Tour? ¿Qué ha supuesto estos 50 años en lo que es la evolución de los productos Repsol? Y contaremos, el visitante podrá ver un poco, mucho material didáctico, como digo, ordenadores en los que obtener información, realidad virtual en la que hacer un viaje inmersivo por espacios Repsol, no siempre conocidos por el gran público, una maravilla de la técnica, de la mecánica, como es la moto que pilotaba Mark Market hace dos temporadas, en 2017, material deportivo de pilotos y muchas curiosidades, la verdad, figura de Mark Market, su último gran premio, la verdad es que para nosotros es reconocimiento a que hacemos una labor de equipo muy buena y esperamos seguir teniendo mejores resultados si cabe. Vienen muchos grupos organizados a través de los colegios, hoy mismamente hemos tenido un centro de FP que ha estado realmente interesado en esta exposición, ya que eran todos chicos de automoción y ha sido muy interesante su visita, hemos descubierto muchas cosas en conjunto de cómo funciona una moto. Nosotros, esta es una campaña muy exitosa, la verdad sea dicha, y andamos en torno a las mil visitas diarias, aquí estamos cumpliendo nuestros objetivos con creces. Bien, estaremos hasta este domingo y el horario que tenemos en los días laborables, los días que nos quedan, este jueves y viernes, será de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 8, y el saludo y el domingo, domingo inclusive, de 12 a 8 ininterrumpido. Y nuestra próxima parada será en Alcalá de Henares. Bueno, el mejor motivo para venir a ver esta exposición es precisamente conocer una gran marca como Repsol, desde el punto de vista deportivo y desde el interior de una plataforma que ofrece mucha, mucha información y muchos datos curiosos sobre todo este tema de la alta competición.